... Bienvenidos todos a WVER y REVER. Como estaban viendo, tenemos un informe que indica con documentos que la Oficina Anticorrupción se financia con plata de los impuestos que es irregular, no se la puede controlar. Y es la oficina que tiene que controlar que no haya corrupción. No es lo único que te vamos a mostrar en este programa. Vamos a hablar de las elecciones porque finalmente ocurrieron las PASO. Hace 48 horas se votó en la República Argentina y la gran mayoría, la enorme mayoría, casi todo, el país no esperaba que pase lo que pasó, que es, como se podría llamar, una ola. Una ola de votos de la oposición contra el oficialismo que quedó shockeado. Shockeado. Hasta las 8 de la noche, un poco más, del domingo, realmente el oficialismo creía que iba a ganar en la provincia de Buenos Aires. Eso le decía un boca de una, sobre todo, de un encuestador que se llama Roberto Bachmann. Y tanto le habían creído que Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Tolosa Paz salieron a bailar en un escenario en La Plata. Ahora te voy a contar todo lo que está pasando ahora en el gobierno. En la oposición, obviamente, están festejando y preparando la elección que viene porque en esta elección solamente se eligieron quiénes van a ser candidatos para la pelea final por el poder en la elección de medio término de este gobierno, que es el 14 de noviembre. Cristina Kirchner y Alberto Fernández están detonados. Detonados. Sobre todo, tal vez más Cristina Kirchner. Ella viajó del sur a Buenos Aires el domingo para estar en el búnker que creía que iba a ser de triunfo. Según fuentes del oficialismo, le remarcó a su hijo Máximo, digamos remarcar como un verbo tal vez un poco suave, y a Kicillof, que le hicieron venir del sur para una elección que ella ya sabía, es lo que repetía, iba a ser muy renida y que podían perder. Lo repetía durante varios días anteriores con un Excel con datos económicos que le había hecho Kicillof. Ahora, ¿por qué decía o digo que Alberto Fernández y Cristina están detonados? Porque la relación entre ellos está peor que nunca. Esto tal vez te suene a cosas de detalles, de internismo, de que le importa solamente el micromundo del poder, o de la Argentina, el círculo rojo, el empresariado, pero no, tiene efectos, obviamente, en todos nosotros, en la sociedad. Que el presidente y la vicepresidenta estén discutiendo en este momento si el presidente tiene que cambiar la mayor parte de su gabinete, obviamente, influye en todo lo que nos va a pasar de acá para adelante. ¿Por qué es lo que está pasando? El domingo en el búnker del oficialismo se reunieron alrededor de una hora solas, Alberto y Cristina. No fue una discusión ni a los gritos, hubo reproche de nerviosismo, como siempre pasa en una noche de elección donde se pierde. Es normal y además donde se pierde en tantas provincias, ¿no? El peronismo perdió casi con su techo histórico a nivel nacional y además a nivel de provincias, perdió Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Santa Cruz, Santa Cruz. Y te decía de los ministros que quieren cambiarle el cristinismo a Alberto Fernández. No sé si hay cristinismo, albertismo o si es lo mismo el gobierno. A esta altura, después de dos años, la verdad que el frente de todos tendría que hacer eso, no todos. Pero no están juntos como tampoco estaban del todo juntos los de juntos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene que volar, según Cristina Kirchner. Dice de él en la intimidad esto, es mi enemigo. Estoy dispuesto a decirlo públicamente, es un delegado del FMI. Quiso echar a Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, se acuerdan de ese bodevil. Ella dice, ¿quién se cree que es, no agrego la palabra, para intentar sacar a uno de los nuestros? Guzmán, Matías Culfas, de Desarrollo Productivo. También Cristina Kirchner y la Cámpora lo quieren afuera del gobierno. El presidente del Banco Central, Pelle, tampoco le agrada a Cristina Kirchner. Y se lo hizo saber Alberto Fernández. Lamens, de Turismo, tampoco. Según el gobierno, aparte del gobierno, digamos que lidera a Cristina Kirchner, si dice que no lo lidera todo, poco, mucho, ya no sé. Quiere también afuera a Bisotti, de Salud. A Nicolás Trota, de Educación. A Claudio Moroni, de Trabajo. Y después a los funcionarios, que serían los hombres del presidente, porque están todo el día con él. El secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo. A Juan Pablo Biondi, que es el vocero presidencial. Y obviamente el domingo hubo reproches o charlas que tenían que ver con el Olivos Gate, o cuánto podía afectar el Olivos Gate a esta derrota histórica, en paso, faltan a generar en noviembre, del oficialismo. Alberto Fernández respondió a su modo, con mensajes. La política es así. Domingo de reproches, de derrota, catástrofe. Ahora vamos a hablar con alguien muy experimentado en triunfos y en derrotas en la política. Al otro día Alberto Fernández va a la Casa Rosada. ¿Con quién baja del helicóptero? Con Fabiola Yáñez. Con Vitovelo y con Biondi. Fabiola Yáñez no suele participar de los actos de gobierno. Pero el lunes siguiente, a cuando desde el oficialismo, desde esa familia disfuncional que es el frente de todos, se quiso instalar la idea de que el presidente era el mariscal de la derrota, lo cual lo debilita y además genera tal vez un problema de gobernabilidad para adelante. Él fue con Fabiola Yáñez a la Casa de Gobierno, con los funcionarios de siempre, y encabezó anuncios. ¿Con quién? Con Guzmán. Con Culfas. Y con algunos ministros más que no quiere Cristina Kirchner. ¿Se entiende cómo se está gobernando? Además también mandó a Claudio Moroni, el ministro de Trabajo, que es como una especie de espejo de Alberto Fernández, es como el gran amigo que tiene en el gabinete y sabe mucho de administración pública, a anunciar que va a haber una convocatoria para aumentar el salario mínimo vital y móvil. Es lo que había dicho Cristina en el acto de cierre del frente de todos, que se tenía que hacer y que no se tenía miedo, no se tenía que tener miedo de hacerlo. Después de ese anuncio y hasta el día de hoy, le están pidiendo cambios en el gabinete, o sea, en el equipo que tiene que gobernar Alberto Fernández. Si vos me decís, te quieren sacar a tu mejor amigo, el de Trabajo, al ministro de Economía, al jefe de gabinete, perdón, me había olvidado, la Cámpora y Cristina Kirchner consideran que Santiago Cafiero no está a la altura de las circunstancias para ser jefe de gabinete. Voy a ser brutal, ella le dice mediocre, le dice a Alberto que Cafiero es mediocre. Yo la verdad no lo sé, ¿será porque Cafiero se enfrenta a la Cámpora que la Cámpora no quiere a Cafiero o realmente no está a la altura de las circunstancias? Estamos hablando de un gobierno entero, que los mismos aliados quieren correr del todo. Por eso digo que obviamente la elección, o esto te puede parecer chiquito, anecdótico, pero tiene mucho que ver. Axel Kicillof también perdió las elecciones en Buenos Aires. El conurbano que era supuestamente inexpungado, no importa, que no entraba nadie que tenía que ver con el peronismo, que el peronismo no podía ganar, no podía perder, me puse nervioso. Se terminó demostrando que sí, que se le podía ganar al peronismo en el conurbano bonaerense, en distritos que siempre tenía hegemonía el PJ. ¿Y Kicillof por qué no cambia el gabinete? Si también es uno de los mariscales de la derrota. Como todos los socios del frente de todos, acá viene una ola de votos en contra tan grande que nadie puede decir, yo no tengo nada que ver. Cristina Kirchner perdió a Santa Cruz, perdió sus aliados, a quien ella apoyó a Santa Fe y puede perder un senador. La Pampa, Corrientes, Chaco, Capitanich perdió en Chaco. No está contento Capitanich de que haya perdido Chaco. No sé a quién le echará la culpa. Y además, ¿a vos te importa quién tiene la culpa? Pasaron dos días de las elecciones. Todos los problemas que había, obviamente, siguen. El gobierno va a intentar una especie de relanzamiento. Hubo problemas en el peronismo, nada más ni nada menos que en la matanza. Esto tal vez tanto no se conozca. ¿Por qué? La matanza cuando se hace la lista de candidatos, se hace una lista en contra del actual intendente de Espinosa que incluía a empresarios, a gente del movimiento Evita, a una organización social, a la Cámara de Comercio de la Matanza. Era diversa. Espinosa llamó a la Junta Electoral del Partido Justicialista de Buenos Aires y bajó esa lista. El sábado de la noche, el movimiento Evita de la matanza estaba, digamos, alentando o explicándole a todos sus militantes que Espinosa había actuado mal con ellos. Moviliza el movimiento Evita. Y además toda la gente que integraba esa lista. El peronismo sacó menos votos en la matanza de los que suele sacar siempre. O sea, todo esto que parece chiquito es cada vez más grande. Y después hay sorpresas. Ahora vamos a hablar con un encuestador, Facundo Nehamskins, de Opina Argentina, que se va a sorprender porque hay encuestas que sí decían que iba a pasar lo que pasó. Por ejemplo, en los barrios más carenciados de la matanza y de la ciudad de Buenos Aires creció mucho el voto a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, creció mucho el voto para el polo obrero, por dar un ejemplo que efectivamente es así, 6, 7, 8% de acuerdo al circuito electoral de la matanza o el barrio 31 de Retiro. Y además para Milei. Lo que quiero decir es que en estas elecciones quedó demostrado que el peronismo unido no siempre gana. Al real, se puede comer una paliza. Que el supuesto voto cautivo de las organizaciones sociales de la gente que menos tiene no existe. O no existió. Que Cristina Kirchner es irreductible en ese lugar inexpugnable, lo dije, que es el cordobano bonaerense. Ahí me trabé. Perdió. Perdió en Santa Cruz. Y la gente salió a votar en pandemia. Y salió a votar igual. El porcentaje fue 67%, siempre 75%. Y ahora hay que ver qué es lo que pasa en noviembre. Hasta en Fuerte Apache perdió el frente de todos. Fuerte Apache 3 de febrero, 40% 38. 38 el frente de todos. ¿Tendrá algo que ver con que por primera vez en 40 años le hicieron cloacas? De todo esto y mucho más vamos a hablar en W, ver y rever. Señora Grúa está por ahí. Este programa que acaba de empezar, periodismo y rock and roll. Las encuestas volvieron a estar en el centro de la escena en la previa de las PASO. Y este domingo una de las que más se acercó a los números fue Opina Argentina. Y hoy nos visita su director, Francisco Neyamki. Me miraba Nati López a ver si lo había dicho bien, de Hamkins, ¿no? El apellido sí, el nombre es Facundo. Sí, está muy bien. Tu encuesta de Opina Argentina, ¿cómo daba? No, a ver, las encuestas tienen varias hipótesis de trabajo. No tienen una sola. Y una cosa que es muy importante, Nico, y lo tenés que saber, y esto es una recomendación para todos los políticos, es como si los hinchas de un equipo festejara un campeonato porque en el entrenamiento te está dando que el equipo funciona bien. Entonces, una encuesta puede estar dando que te da bien, pero no es recomendable ni con encuesta ni con boca de urna festejar antes que los votos se cuenten. Los que bailaron, bailaron. Eso suele pasar en cada elección y me parece que ya debería haber un aprendizaje de que eso no hay que hacerlo. La encuesta tenía una hipótesis que era preocupante para el gobierno, que cuando vos medías por candidatura, si bien la marca Frente de Todos es una marca muy fuerte, cuando vos medías por candidatura, la candidatura de Tolosa Paz quedaba muy por debajo de la marca Frente de Todos y la sumatoria de Manes y Santilli daba por arriba de Tolosa Paz en alrededor de cuatro puntos, de tres puntos. O sea, a vos no te sorprendió el resultado del domingo. No, estaba dentro de lo previsible, era una posibilidad y fue efectivamente lo que pasó. ¿Y por qué el resultado fue el que fue? Bueno, a ver, varias razones, pero básicamente yo te diría lo siguiente, en 2019 se construyó una alquimia, que también se construyó en 2011, se construyó en el 2015, que fue tratar de reunir el voto peronista que se fragmentaba en las elecciones de medio término, en el 2009, en el 2013, en el 2017. Se perdía a Cristina. Claro, entonces esa alquimia que generó Cristina, que fue el Frente de Todos, que unificó al votante kirchnerista duro y al votante peronista que se alejaba con distintas opciones, como la de Sergio Massa o la de Florencio Randazzo, funcionó en el 2019. Ahora, para que eso se mantenga, para que esa alquimia se mantenga amalgamada, necesitaba de ciertas condiciones. Y me parece que... Una buena gestión. Necesitaba que hubiera una buena gestión, necesitaba buenas condiciones económicas, necesitaba también un gobierno moderado, necesitaba que no hubiera conflicto, necesitaba que no hubiera grieta. ¿Lo tenés medido eso en sensación? Sí, ¿sabés cuál fue el principal predictor? Que también nos funcionó muy bien cuando se empezó a ver el declive del gobierno de Mauricio Macri. ¿A quién responsabiliza a la gente de la situación actual? Como la situación siempre es mala en Argentina, la gente dice... Cuando vos le preguntabas ¿a quién es el principal responsable de la situación que usted está viviendo actualmente? Por ejemplo, hasta el 2017, hasta las elecciones, la gente decía Cristina Kirchner. A partir de noviembre, diciembre, cuando empezó la crisis del dólar, ¿te acuerdas la crisis sobre la reforma jubilatoria? La gente empezó a decir Mauricio Macri. Ahí empezó el declive de Mauricio Macri. Y ahora pasó algo más o menos lo mismo, pero mucho más acelerado. En diciembre del año pasado, marzo, acordate, Alberto Fernández, 80% de imagen positiva. En plena cuarentena, paradójicamente. En plena principio de la cuarentena, Axel Kicillof de un lado, Horacio Rodríguez Larreta. Después empezó un declive de la imagen. Y después, en un momento, la gente empezó a decir ¿Usted a quién responsabiliza la actual situación económica? Y la gente decía Alberto Fernández. Ya no decía más. Es más, los niveles de Mauricio Macri habían bajado alrededor de un 30, 35%. Ese fue el principal indicador de que si vos, la situación no es buena y vos responsabilizás al gobierno, lo más probable es que cuando haya elecciones le hagas un voto castigo. Lo que pasa es que me parece que, y eso lo tengo que reconocer, nadie esperaba que fuera en este volumen y en esta dimensión. ¿Y por qué fue en este volumen y en esta dimensión? ¿No? ¿40% a nivel nacional? Me parece que un elemento fundamental que operó es que el Frente de Todos tuvo una campaña que no logró movilizar a sus votantes. Es decir, los votantes del Frente de Todos no solo se dispersaron hacia opciones de izquierda y derecha, SPER o las propias agrupaciones de izquierda, sino que también no fueron a votar. ¿Sabés cuánta gente menos votó al Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires respecto de 2019? 2 millones de personas. ¿Sabés cuánta gente nos va a votar respecto al 2019? 2 millones y medio. Ajá. ¿Se sabe si son todos peronistas, no? Bueno, no se sabe si son todos peronistas, pero es muy probable que muchos de sus votantes no se hayan sentido movilizados ni convocados para votar al gobierno. Hay placas, ¿no?, con los números de las encuestas. Ah, atrás. Ahí está. Tolosa Paz, entonces, TEA 33. Ella sola, obviamente, porque compitió contra... Sí, sí, lo mismo, ¿no? En realidad salió 100% de los votos, ¿no? Y la sumatoria de Santilli y Manes nos daba 34... Me parece que hay ahí un pequeño error. Nos daba... Manes nos daba 14. Sí, sí, 14. La sumatoria es 36. Porque una de las características que tenía nuestra encuesta, a diferencia de otras encuestas, es que Manes nos daba un punto menos de lo que sacó. Nos daba niveles muy altos. A la mayoría le daba alrededor de 10 puntos y a nosotros nos daba 14 puntos. Una cosa interesante que te va a interesar a vos como dato periodístico, no voy a revelar quién, pero un jefe de campaña, me lo hizo notar, un jefe de campaña de un cuartel, de una de las dos coaliciones más importantes, que sabe mucho de estos encuestos. Seguí hablando y te lo adivino. Te lo adivino. No, no me digas el nombre. Me decía, ¿vos estás tan seguro que van a lograr trasladar el peso de la marca frente de todos a Tolosa Paz? Y eso me hizo pensar y reflexionar que era muy probable que no y que además se la veía también a Tolosa Paz muy sola en la campaña. A ver, vos veías a Santilli de la mano de la reta por todos lados. Ahí corregimos la placa. Mirá, decimos magia. Ah, bueno. La magia de la televisión. Si es que Kicillof ni siquiera estuvo en la campaña. Por eso digo, el jueves... Bueno, la reta locutaba. La reta era el locutor de los spots de Santilli. Y Tolosa Paz aparecía sola. Que a veces no es un problema. Si vos sos un candidato lo suficientemente conocido, no es un problema aparecer sola. El problema es que Tolosa Paz necesitaba el acompañamiento de los principales referentes... Apenas la saludó, Cristina, ¿no? Con ese saludito. Bueno, eso sucedió en el acto. Pero yo me estoy refiriendo específicamente a la campaña. Me parece que estuvo sola y que no lograron trasladarle el peso a la marca. De todas maneras, probablemente no hubiera cambiado mucho. Pero bueno, es probable que eso tampoco ayudó mucho a la instalación de ella como candidato. Algo muy parecido, muy parecido, pero diferente en su composición, pasó en el 2013. Martín Insaurralde, en el 2013, cuando fue candidato contra Sergio Massa, no era el Martín Insaurralde de hoy, que es famoso, popular, sino que ya tiene recorrido, tiene una campaña. Era un candidato desconocido que competía contra Sergio Massa, que era una primera figura. La campaña casi no lo mostró. Y a Goyán tampoco, ¿no? A Goyán tampoco lo acompañaron. Estuvo poco, apareció poco. No estuvo presente. Creo que eso no es que hubiese reparado. Probablemente puede ser que el resultado haya sido el mismo, pero creo que tendrían que haber hecho el esfuerzo de tratar. Probablemente no ayude que la marca está compuesta por diferentes accionistas. Horacio Rodríguez Larreta era él solo, el que tenía que posicionarse. O sea, hizo bien él casi siendo la marca él, Rodríguez Larreta. Es que Horacio Rodríguez Larreta es la figura, digamos hoy, que tiene la política argentina con mejores niveles de imagen, mejor diferencial de imagen entre positiva y negativa. Entonces alcanzaba con él solo. La complicación de Tolosa Paz es que debía ser acompañada por Massa, Kicillof, Cristina, Alberto Fernández. La dejaron sola, después de hablar como habló. Es una composición compleja, ¿no? Sí. ¿Se puede dar vuelta el resultado? Mirá, en política puede pasar todo y además los encuestadores tenemos que ser serios porque después yo vengo acá y te digo que no. No, güey. Y vos en noviembre me llamás y me decís, no me dijiste que no. Son pronósticos. No me dijiste que no se podía. A ver. Yo también adelanto de escenarios que la realidad es dinámica. No hay antecedentes de reversión de elecciones a nivel nacional de estas características. Hay alguna muy puntual en San Luis. ¿Te acordás, Rodríguez Sá? En el 2017, 2019 logró revertir una derrota en las PASO. Que no es derrota, en realidad que es cómo se distribuyen los votos en las PASO. Claro, exactamente. Suena difícil poder achicar la diferencia. ¿Por qué, sobre todo? A ver, aunque esta es una elección distinta. En 2019, en 2017 y en 2015 e incluso en el 2013 siempre la oposición al kirchnerismo y al peronismo es la que ha crecido de las PASO a la general. Esa es la casuística. Eso es lo que viene pasando. Ahora, si eso se diese al revés en esta oportunidad sería un cine negro. Sería algo diferente. Sería una novedad. No es lo que viene pasando en las últimas elecciones. Ahora seguimos hablando. Está con nosotros Julio Bárbaro. Es una gran figura del peronismo. Un experto, además, en elecciones. ¿Cuántas elecciones enfrentó en terreno, Julio? Bueno, desde el 73. Y ahora que hago memoria, en el 83, cuando pierde Luder, tuve que bajar yo de Luder. Ah, ¿hablar? En la calle Reconquista a asumir la derrota. Ajá. Que fue... Era un momento que no había poder. Al no haber gobierno de ninguno, éramos militantes puros. Y Luder me dijo, baje usted. Y le expliqué a los militantes que habíamos perdido. Un momento duro, pero asumimos que el peronismo no era invencible. Fue un caso importante. Sí. ¿Las encuestas sirven para algo? ¿Para los políticos? Sí. ¿Vos me preguntás a mí? Sí. ¿Vos sabés que en aquella elección, Julio Aurelio me dijo, quiero hablar con Luder? Pensemos que en ese momento las encuestas no existían. Aurelio era un adelantado. Y fue conmigo y le dijo, doctor, es posible que pierdan, están un poquito abajo. Luder no le dio importancia. Y bueno, pero las encuestas ahí no eran pesadas. Ni siquiera en la etapa de Alfonsín, en la elección, digamos, después empieza así, la vorágine de encuestas, y hoy te diría que muchos políticos piensan como la encuesta les dice que deben pensar. Ajá. ¿Y a Néstor le gustaban las encuestas? A Néstor le gustaba, pero no dependía de las encuestas. Creo que después se volvió más dependiente de la dirigencia política. Ahora seguimos hablando con Julio Bárbaro, volvemos a hablar con Facundo Nehampkin de Opina Argentina. ¿Qué que...? A ver, ¿perdió el oficialismo o ganó la oposición? Te estoy haciendo una pregunta que es completamente paradoxical. Tengo que ser consecuente con la máxima que tenemos los politólogos, a los analistas políticos. La selección la gana y la pierde los oficialismos. Siempre. Ajá. Siempre. La gente, eso de voy a plebiscitar mi gestión no es algo que decidís vos. La gente siempre te plebiscita la gestión. Así que, sin duda, es una derrota del oficialismo que, por supuesto, si además está acompañada por un buen resultado de la oposición, la deja la oposición con buena perspectiva para la carrera del 2023. Una de las razones que empezó a dar el oficialismo antes incluso de la elección es la pandemia, ¿no? Echarle la culpa a la pandemia si es que se le puede echar. ¿Cómo le fue a oficialismos en otras provincias o en otros países con la pandemia? No, a ver, la pandemia es una realidad, ¿no? Si vos decís, cualquier gobernante dice cuáles son las peores condiciones para gobernar, es que te toque la pandemia del coronavirus, ¿no? No hay antecedentes en los últimos 100 años de situaciones como esta y la verdad que te genera las peores condiciones. Pero bueno, la sociedad espera... ¿Pero por eso no está un gobierno? La sociedad espera que vos resuelvas igual las cosas por más que te toquen esta situación, ¿no? Pero es cierto, digamos, a ver, Trump que parecía que se comía a los chicos crudos terminó afuera del gobierno. Jair Bolsonaro la está pasando muy mal en Brasil. Bueno, hay algunos oficialismos que les ha ido bien. Incluso dentro de nuestro país hay oficialismos que les ha ido bien, ¿no? A ver, no sé, estoy pensando. Hay intendentes del conurbano bonaerense que le fue bien. Merlo, de los dos colores políticos, Almirante Brown, La Matanza, La Matanza, Urlinga, Malvinas, Argentina. Hay provincias que a los gobernadores se ha ido bien. No sé, Manzur en Tucumán le fue bien. Formosa. Formosa, bueno, le va siempre. Es a 40-20, ¿no? Zamora, Santiago del Estero le fue bien. ¿Cuánto ganó? Manzur le fue bien. A ver, estoy pensando a quién más le ha ido bien. Zamora, digo, ¿no? Es un chico. Zamora 75%. 75%. Pero digo, hay oficialismos que les ha ido bien. A ver, Argentina es un país complejo, las condiciones no eran las mejores, la pandemia te empeora esas condiciones, pero yo creo que es también, dejame que te diga una idea que estoy pensando así desde el domingo, yo creo que también la Argentina es como una bomba que se van pasando los partidos políticos del año 2009. cuando se terminó la etapa de oro del kirchnerismo 2003-2007 crisis del campo que estuvo asociada a la crisis de los commodities. Bien, el 2009 la derrota con Denar Váez después gana Cristina, 2003 la derrota con Massa después hace una buena elección Scioli pero le gana Macri en el Balotage, gana Macri en el 2017 pero después yo creo que el problema es que nadie se anima a desactivar la bomba, es una bomba que se van pasando por eso la sociedad va cambiando tan rápidamente de color político porque lo lógico que sería si a vos te va más o menos bien en el gobierno que la gente te confirme la elección de medio término que probablemente reelijas y después por ahí cuando sos pato rengo a los dos años la gente empieza a pensar en cambiarte. Acá la gente cada dos digamos estoy cansado de ver mapa todo azul ahora mapa todo amarillo ahora mapa todo azul por eso lo que vos decías hoy nadie ya es invencible el peronismo ya perdió la provincia pierde digamos Alberto Fernández no pudo quebrar el maleficio de la derrota de medio término en la provincia de Buenos Aires que es la cuna del peronismo digamos el conurbano bonaerense la punita desde el 2009 que pierde todas las elecciones de medio término y que también ha perdido elecciones presidenciales entonces ya ese mito de la inexpugnabilidad de la difícil de la difícil por eso pensé en vos y se me complicó ese mito ya no existe más me parece que hay una franja muy importante de la sociedad que o no va a votar o vota otras opciones o está dispuesto a transitar el camino de las dos principales coaliciones políticas de acuerdo a cómo se sienta más cómodo en determinada situación electoral venís el 15 de noviembre hay que ver más allá de los resultados de tu encuesta gracias muchas gracias hoy en W un histórico del peronismo fue diputado nacional en los 70 secretario de cultura en el menemismo interventor del confer en los gobiernos de Cristina y de Néstor también fue coordinador político del PJ y mucho más en un mano a mano Nico recibe a Julio Bárbaro puedo decir por qué no quería venir tenía una cena pero ¿qué más? nada más tenía una cena con una amiga puedo ir a cenar sí pero si tal vez tomaba una copa de más tenía miedo no puede tener miedo bueno si uno cena yo tomo vino a la noche es completamente aprobable y con una persona como vos que es picante trató de venir en ayunas no gracias Julio la idea es a ver tratar de entender lo que está pasando usted conoce a Cristina Kirchner bien a Néstor lo conoció bien conoce también a los Alberto Alberto claro ¿qué está pasando por la cabeza de Alberto en este momento? primero Alberto fue un segundo eso pasa en mucha gente o sea el jefe era Néstor Néstor tenía un rumbo Alberto era un ejecutor yo ahí estaba con ellos mucho tiempo es decir ser un ejecutor o un ejecutivo no es lo mismo que conducir una sociedad y Alberto no le da para conducir está claro esa es su debilidad no tiene chance de revertir como esa sensación porque él no sabe dónde quiere ir cuando te en una sociedad donde vos decís Tobis él es progresista ¿qué tendrá que ver el progresismo con el peronismo? nada entonces insistís con el género con el idioma insistís con el aborto pero exagerado insistís con todo eso no tiene nada que ver ni con los trabajadores ni con los humildes o sea para usted uno de los resultados o una de las consecuencias del resultado de la elección es la economía 50% de inflación desocupación pobreza de la mitad del país ¿no? pero además no se ocupan de la gente la gente no tiene para comer primero la cuarentena vos le parabas a los pobres que tenían que ir en los medios públicos no los dejabas salir le tirabas unos pesos le quitabas ¿cuántos negocios destruyó? es una infinidad no se sabe o sea pymes vos creíste que porque subías en las encuestas podías dar la cuarentena más larga del mundo para salvar la salud destruiste la economía y no salvaste la salud y después vino la historia de la vacuna y después cuando él habla no expresa nada o sea yo lo escucho lo escuchamos todos usted es muy amigo de Alberto pero amigo de yo lo conocí en la dictadura cuando fui a presentar mi primer libro él era el abogado de Eduardo Varela sí desde ese momento fuimos amigos pero digamos este ¿lo escucha? diciendo ¿lo sigue hablando o no? no hablé una vez sola con él cené con él y un amigo tuyo Ricardo Kirchman cenamos los tres mi jefe sí también amigo un gran periodista bueno pero digo fui con Ricardo porque yo no quería y además está claro que Alberto no tiene un rumbo porque vos los escuchás pero no lo intentó llamar usted como amigo y como además funcionario ellos son una secta son vos ves el equipo eso sé que dice Alberto de la Cápora y tal vez de Cristina pero él es una secta ¿qué tengo que ver yo con Vilma Ibarra? el progresismo con Carlos Geller con todo este marxismo a ver Dito Velo usted lo conoce también de toda la vida sí pero no era un tipo para estar ahí digo podía yo los conozco a todos ellos pero te digo en la historia argentina ser ministro era un lujo y era un lujo el viejo Tayana y era un lujo Carrillo pero también lo era Vítolo Roque Vítolo y también lo era Bugliese lo era Trócoli digamos llegaban ahí Zurril Zurril tenía un plan importante pero era gente que honraba el cargo y el cargo los honraba a ellos ahora agarran el cargo y se va hundiendo en la nada entonces digamos es triste porque el país recién lo decía el encuestador ¿qué pasa? la decadencia sigue nos volvemos más pobres vos y yo entonces le echamos la culpa al gobierno yo veía perdió Alberto yo estaba contento ahora cuando lo vi a Mac dije este es el que voté para que me salve en lo anterior entonces tengo que elegir entre el fracaso anterior y el fracaso actual pero la esperanza pero eso parece ser con lo que decía Nehamki esta bomba esta bomba si se la pasan de uno al otro ¿qué pasa con la política? porque eso es responsabilidad de la política esa es la clave la política es aquel espacio donde se dialoga y se devuelve el futuro acá la idea de la grieta es que el otro está de más o sea Macri pensaba derrotar al peronismo y el peronismo piensa derrotar a Macri ninguno de los dos puede derrotar al otro con la mitad no haces un todo además yo estaba pensando por ejemplo la reforma de la constitución del 93 sería impensable hoy que se junten oficialismo y oposición a reformar hicieron todo eso y estamos mucho peor que cuando lo hicieron porque esa dirigencia política es culpable de esta decadencia política se llevaban bien pero pensaban mal o sea hicieron una destrucción del Estado y lo agrandaron no lo achicaron me olvidé de preguntarle sobre los Olivos B cuando usted mencionó todos los episodios no estaban con tres filósofos y dos músicos de dos violinistas no estaban con dos escritores es un mundo pequeño el que eligen yo te digo son todo gorila en el sendero ¿cómo? que yo lo escuchaba hoy a Jorge Aleman no sé si vos lo lees tipo decía vamos al conflicto que es lo mismo que dicen algunos pensador muy cercano o sea mira hoy con la bronca que le tengo a Cavallo hoy dijo aquí algo en lo que coincidí dijo bueno Menem era el peronismo de este lado o sea ¿qué quiso decir? lo que yo digo siempre Menem y Macri estaban más cerca entre ellos que de los Kirchner digamos esa diferencia ahora todos los gobiernos 45 años es decadencia yo digo rescatable es aquel abrazo Perón Valvín del cual fui diputado con Fondesi con los ahora si no nos sentamos y hacemos un pacto tipo la Moncloa un acuerdo ¿qué producimos? ¿cómo damos empleo? ¿cómo generamos divisa? esto es un acuerdo y en ese acuerdo habrá un acento más conservador de un lado y un acento y hay que aceptarlo y hay que aceptarlo ahora seguimos hablando ¿puede aguantar? ¿aguanta la cena? pero si vino además vamos a ver una nota sobre ¿cómo se financia la oficina anticorrupción? vos decís la oficina anticorrupción ¿quién la financia? la madre Teresa de Calcuta no sé tendría que ser impoluto no mirá es al revés estamos en la calle 25 de mayo del 500 en este edificio funciona un organismo clave para el gobierno que debería ser clave es la oficina anticorrupción se encarga obviamente de investigar posibles delitos que cometan los funcionarios de la actual gobierno y de la anterior con la llegada de Fernández presidente y Fernández vice la oficina anticorrupción cambió bastante vení mirá esto ¿alguien le pintó? mentira ¿para qué sirve la oficina anticorrupción? bueno ¿para qué servía la oficina anticorrupción? ¿por qué servía? antes de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia era un organismo que tenía como funciones no solamente controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos sino también investigar hechos de corrupción y presentarse en las causas donde están juzgándose a funcionarios y ex funcionarios presentarse como querellantes ahora desde que llegó Alberto a la presidencia a Cristina a la vicepresidencia lo cierto es que la oficina anticorrupción parece un organismo que no tiene mucho sentido la estructura de la organización de la administración pública nacional ¿por qué no se presentó en más juicios o no investigó? a ver lo que hizo a partir de la llegada de ellos es retirarse todas las querellas de las causas donde se investigaba particularmente a Cristina Kirchner y a todo su entorno Lázaro Báez y el resto y que no esté como querellante la voz ¿qué significa en un juicio? es muy importante porque el querellante impulsa el proceso presenta medidas de prueba puede apelar cuando algo sale mal y es el que tiene que en definitiva velar por los intereses del Estado bueno a la oficina anticorrupción actual no le interesa velar por los intereses del Estado le interesa velar por los intereses de Cristina Kirchner y también en cuanto a las declaraciones juradas a ver no controla las declaraciones juradas hemos encontrado muchas irregularidades y además lo que vemos es que año de elecciones como este fue prorrogando continuamente la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos ¿eso qué es? porque estaban mal y las fueron que no tienen que presentarla hasta después de las elecciones esto significa que si hay algo raro la gente no lo va a ver antes de votar sino una vez ya que votó y muchos son funcionarios que están como candidatos en estas próximas elecciones ¿de qué juicio se retiró la Oficina Anticorrupción? ¿qué tiene que ver con Cristina Kirchner? bueno se retiró de Otesur se retiró de los sauces se retiró de la ruta del dinero K que si bien Cristina no está relacionada directamente está su socio su amigo bueno fue condenado Lázaro Báez exactamente Lázaro Báez pero de Otesur y los sauces lo importante es que muchas medidas de pruebas que había pedido la Oficina Anticorrupción al retirarse quedaron en una nebulosa y no se presentan en las causas de corrupción no impulsan no controlan las declaraciones juradas el único cambio significativo que hubo es cambiarle la estructura y le ha aumentado el salario al titular que es Felix Krauss con una categoría de ministro ¿quién es Felix Krauss? el titular de la Oficina Anticorrupción que cobra mucho más que todos sus antecesores y trabaja mucho menos la Oficina Anticorrupción como parte del Ministerio de Justicia en principio debería estar financiada con los impuestos y tener empleados públicos y tener un presupuesto que figura en los documentos públicos pero bueno además de eso la Oficina Anticorrupción se financia con un esquema muy opaco que es el de los entes cooperadores que significa que instituciones privadas como la Asociación de Concesionarios de Autos o el Colegio de Escribanos terminan manejándole un dinero por fuera de las cuentas públicas con el cual el Ministerio de Justicia y lo más llamativo la Oficina Anticorrupción financian sobre suelos empleados que no son empleados públicos pero que trabajan allí gastos de viajes viáticos hasta gastos de obras de infraestructura todo por fuera del sistema presupuestario y del sistema de control que tiene la normativa de administración financiera pública lo que me parece ya una locura es que la Oficina Anticorrupción que se supone que tiene que velar por la transparencia la integridad y la lucha anticorrupción en el Estado tenga una parte de su presupuesto en negro digamos ¿qué porcentaje del presupuesto de la Oficina Anticorrupción depende de esta plata que va por fuera de la estructura? y mirá de los números que yo pedí que eran del 2020 había como un sobre presupuesto de alrededor del 60 70% el organismo que tiene que velar para que haya transparencia en el Estado ¿es transparente? y a mí me parece que no porque si una parte de sus recursos no los pueden explicar no son aprobados por el Congreso no aparecen en las cuentas de los organismos de control eso no es transparencia ahí lo estaba viendo Nicolás Gadanos fue entiendo que secretario o subsecretario de presupuesto sabe del tema él hizo un pedido de acceso a la información pública presentó parte de esta información en la web Seúl nosotros lo profundizamos con Silvina Martínez que es una de las máximas expertas y además creyentes en las causas de corrupción la oficina anticorrupción se financia con casi la mitad de su plata en negro como lo decía Gadanos no se puede controlar viene de los registros del automotor o sea cuando vos vas y vendés un auto o compras un auto y pagás ahí que se paga bastante esa plata parte termina financiando la oficina anticorrupción que además en este gobierno muy lamentablemente se retiró de todos los juicios de corrupción diciendo que no tenía plata para pagar a los empleados que se retire de un juicio significa que por ejemplo en el plan Cunita que fueron sobreseídos de un modo muy noble Nicolás Creplaca Daniel Goyán fue porque la fiscal del juicio oral dijo no no hay delito la fiscal del juicio oral la que tenía que impulsarlo como no había querellante por ejemplo la OA sobreseídos no digo que sean culpables digo que no pudieron demostrar su inocencia tampoco la tienen por qué demostrar no todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero no se defendieron en un juicio oral y te estoy diciendo uno solo Otesur Los Sauces donde Cristina y Máximo Kirchner están procesados por lavado de dinero con propiedades de los Kirchner ¿qué va a hacer la Oficina Anticorrupción que se está financiando de modo trucho trucho Julio bueno acá hay un tema hoy lo escuchaba a cabalo dije coinciden en algo que era lo de Menem ahora cuando vos das vuelta aquellas privatizaciones no disolveron no evitaron la corrupción yo te diría que en muchos casos la multiplicaron porque hay una cantidad de privatizaciones que dan pérdida y el negocio está en la distribución del subsidio claro sí por supuesto bueno quedó muy patente la causa 11 digamos la destrucción del ferrocarril no solo destruye el ferrocarril organiza coimas infinitas ¿hace cuántos años que hace política Julio? yo hago política del año 63 y todo esto que me está contando porque me o sea que la corrupción sí yo no me lo había pensado nunca desde las privatizaciones se profundizó digamos totalmente pero en el 74 nos ofrecieron una coima que era chiquita y yo dije dásela al hospital de niños no me olvido nunca ¿quién se lo ofreció otro diputado? me dijo si no tomás la guita nunca vas a tener poder ¿Néstor pensaba eso? Néstor pensaba que el poder era la guita y no era el solo ¿eh? si digamos en la continuidad no hay un lado decente y un lado turbio yo lo he discutido yo lo discutí con Néstor lo discutí con Mere lo discutí con Macri lo discutí le decía a usted le dije le dije que dejar de si Mauricio Macri me propone que entre al PRO antes de ser presidente yo le digo si vos prometés que le entregás el juego a las instituciones de bien público para que ayuden a los caídos firmo mi ficha de empleo mañana eso no se hizo o sea vos y yo sabemos que hay corrupciones que son tan obvias transversales transversales no le preguntaba de cuando se milita porque ya está este país tiene solución o no si absolutamente tiene solución la solución está es posible se necesita 5 o 6 que se esconde un empresariado lúcido si el empresario no hay pero en el 64 no pasa no no está pasando digamos Menem fue la destrucción Alfonsín pelea por devolverle el poder al Estado fue el último que soñó ser un estadista Menem le da todo el poder a los privados con lo cual destruye el Estado y después lo tiene que agrandar porque los que tira y después ya viene Kirchner Kirchner a ver privatiza YPF le dicen que son de izquierda privatizaron YPF que fue la mayor felonía del país entonces vos no tenés un gobierno en el cual decir que era mejor y lo que no hay es política mira el tema central es que la política no puede ser una dependencia de economía vos tenés que pensar el país que produce como da trabajo como se inserta en el mundo pensado el país tendrá su economía pero vos fijate el sueño de Macri del acuerdo con el Mercosur salió Macron y dijo no y por qué dice no porque él no va a liberar la muerte de su sector agropecuario nos quedamos sin tiempo pero yo agradezco agradezco digo sigamos empieza a haber una etapa de reflexión y eso es importante muchas gracias Julio puede ir a cenar tranquilo ya podía de antes gracias Nati López y tenemos un buen libro para recomendarle a Julio Bárbaro un libro de Daniel Goyanzi te traje una parlita literaria hoy Nico si que juicio a los 70 que es para mi importante porque me peleo con toda la progresía y el guerrillerismo juicio a los 70 escribió usted juicio a los 70 acaba de salir es una reedición y para mi es importante Nati López está recomendando un libro de quien de Daniel Goyanzi candidato es un libro de medicina no es un libro cuentos literarios así se llama el libro que se editó hace algunos días nada más y en la presentación no estuvo solo estuvo Teresa Parodi presentando y leyendo uno de sus poemas un montón de cuentos que hablan desde la medicina hablan de su vida personal cuentos de medicina un poco de todo un poco de todo Nico querés escucharla Teresa Parodi hablando de él necesito escuchar un cuento y Julio también yo también antes necesito un poema así nos volvemos con el cuento vamos a escucharlo dale dale Daniel Goyanzi es un hombre comprometido con la vida es un militante comprometido con el amor y se nota en todas las palabras de este libro se nota en el poema también porque ahí aparece un gollán distinto es él y dice ¿a dónde va el amor cuando se va? ¿a dónde las palabras la ilusión los roces las miradas los silencios ¿a dónde van? ¿a qué lugar? ¿quién me lo dijera para buscarlo y encontrar las horas en que fui feliz? es hermosísimo como nos pone ante nosotros mismos y un número de preguntas que nunca seguramente podremos contestar ¿qué te pareció? ¿Julio te gustó? ¿sí? ¿lo pudiste escuchar en el poema? hago silencio soy muy respetuoso con la poesía bueno es el segundo libro de Daniel Goyanzi me fui con ellas un libro que editó ya hace algunos años estos son todos silencio perdón me quedé con lo que dijo Julio prepandémicos Nico cuentos prepandémicos se llama no no cuentos prepandémicos que hizo en un taller de escritura en el oeste ajá así que bueno ahí está editado por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata yo sí voy a hacer una opinión son malísimos parece Paró dijo son hermosos yo puedo opinar que son malísimos lo bueno de la poesía es que te das cuenta enseguida no es en el libro que necesitas leer habló Julio Barbaro muchas gracias Julio gracias ya volvemos ya envía material el tema es micro importaciones y lo va a explicar Nati López si el rebusque de los argentinos Nico para traer cosas del exterior viste que tenemos nuevas costumbres argentinas en este caso es conseguir alguien que te traiga eso traemos microscopios no no conseguir alguien que te traiga sí sí lo dejo pasar gracias alguien que te traiga eso que o no conseguís acá o que lo conseguís más barato afuera a ver cuando conté que me iba de viaje me sorprendió la cantidad de mensajes que recibí de amigos argentinos haciéndome encargos del extranjero así que me puse a investigar un poco y descubrí que hay empresas que literalmente se dedican a eso a traer a través de viajeros lo que el argentino no puede comprar acá así que fui a averiguar cómo funciona bueno por ejemplo acá dice el costo del producto 618 dólares básicamente la gente se dedica por placer o por lo que necesidad a comprar un producto en el exterior y nosotros se lo hacemos llegar a Buenos Aires ¿qué tipo de productos se compran? no de todo tipo de zapatillas ropa, indumentaria desodorantes hasta un desodorante se llega a comprar desodorante se compran cuchillos cortinas para el baño lo que se te ocurra juguetes estos son dos clientes por separado ya carteras ok también mandan relojitos ¿quién suele traerlo? porque tienen ustedes varias vías ¿no? claro claro nosotros tenemos nuestro sistema de courier y también tenemos el sistema de los viajeros ¿cómo funciona ese sistema? eso es si te vas de vacaciones en vez de traerle a tu tía un celular como a veces te pide podés generar un ingreso y traer por ejemplo un celular podés traer un par de zapatillas calzado todo lo que tu franquicia permita que puedas traer nos lo traes a nosotros y después de muchas horas de viaje al fin estamos en Miami como pueden ver hay un clima tropical básicamente y estamos en Dania Beach acá hay una serie de depósitos que es donde básicamente la empresa recibe los distintos paquetes que se piden en la Argentina se embarcan con viajeros o se envían a través de courier al país así que les vamos a preguntar ahora ¿cómo funciona todo este sistema? está encuadrado en una modalidad que se llama on-board courier o sea es algo totalmente legal vos podés decir que transportás mercadería para otra persona siempre y cuando ese viajero esté adentro de su franquicia en Buenos Aires claro dice que vos tenés una franquicia de 500 dólares sí entonces nosotros intentamos armar al viajero algo que no sobrepase ese valor ¿sabes cuántos paquetes están despachando más o menos no sé a la semana por ejemplo? y a la semana estamos despachando unos 200 millones increíble ¿ha subido? ¿ha aumentado la demanda este año? mucho subió 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 porque con el tema de la pandemia la gente está en su casa que tal vez no gastó su dinero en salir en ir a comer y demás y bueno disponían de dinero ahora bueno eso va a ir cambiando pero por lo menos lo que fue el año pasado si la gente pidió muchísimas compras online esto lo que te da la posibilidad es que vos querés comprar un producto que se vende en Canadá fantástico viene de Canadá nuestro warehouse contactamos al viajero y lo entregamos en Buenos Aires es patético o sea la nota demuestra algo que está pasando digo no es patético que estén trabajando de esto estas personas pero hay empresas nuevas que traen regalos del exterior como un desodorante un desodorante o relojes en el mundo el mundo no funciona así vamos a la tanda y después el dato secreto a ver casi que le entregamos el horario a Franco Mercurial la tanda la tanda